Me acostumbré, me acostumbré, caete a la boca que se lo veis y seis. Me acostumbré, me acostumbré, caete a la boca que se lo veis y seis. Tengo ladrillos, la trampa, necesitan ladrillos, se lo compren, se lo compren, despacho todos los ladrillos, despacho mi mula, dinero, yo tengo dinero, yo fuego en mi dinero. Yo fuego en mi dinero, yo fuego en mi dinero. Si, me acostumbré, si, me acostumbré, yo eres muy trampa 7, muy trampa 7. Que las personas en mi circle, que compren los bloques, que compren los bloques. Me acostumbré, me acostumbré, caete a la boca que se lo veis y seis. Que lo acostumbré, que lo acostumbré, todo lo dinero y mi primero, todo lo primero y mi dinero. Tengo flow, muy violento, que vaya quiero, que vaya vallando, que vaya vallando, que vaya vallando. Que vaya vallando, que vaya vallando. Yo no hiding, sé fácil que lo vengo, que lo vengo, que lo fácil, que lo vengo. Tengo bayas, tengo pistolas, tengo muchos ladrillos, que compren, que compren. Me acostumbre, se lo compren, se lo compren, me acostumbre, se lo compren, se lo compren, comprando los tríos, comprando los tríos, que lo acostumbre. Ladrío, y vida, y vila, que lo acostumbre, que lo acostumbre. Yo acostumbre, que mi vila, que mi pool, que muchos, que mi spa. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.